¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí con la amiga Yolanda, que ella se dedica a esto de la artesanía. En este caso ella hace los dibujos en una cuchara, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes, amigos, ¿qué figuras hace usted Yolanda? La isla de sacrificio, los carochos, cristos, mar abierto. Y entonces agarra usted una cucharita y sobre ella empieza usted a dibujar. Y más o menos, ¿en qué tiempo así aproximadamente la termina? En 20 minutos. En 20 minutos, ¡ah caramba! ¿Y ya cuántos años tiene usted ahora sí que dedicándose a esto de la pintura, no? 20 años. 20 años, 20 años. ¿Y eso viene de herencia de sus papás, de sus abuelos o ya usted tomó la iniciativa de hacerlo? No, no, es que tomé un curso de pintura. ¿Un curso de pintura? Sí. Ah, ya, ya, y ahí ya fue donde usted aprendió a hacer todo eso, porque es muy interesante y se ve muy bonito. ¿Y nada más sobre, hace usted sobre cucharas o qué más? No, hago en platos y cuadros sobre telas. Ah, también sobre telas. Y estas, por ejemplo, de las cucharitas, ¿en cuánto las da para saber? 20 pesos. Ah, 20 pesos, pero pues ahora sí que es un trabajo que son 20 minutos, 20 pesos, ¿no? Exactamente. O sea que está usted por minuto, a sale barato un peso por minuto, ¿no? Exactamente. Y aparte, pues ahora sí que es algo muy vistoso y muy creativo y además un bonito recuerdo. Y aparte le pone usted sobre una madera, ¿verdad? Sí. Está sobre una, vamos a agarrar aquí una. Sí. Aquí ven ustedes, amigos, vamos a agarrar aquí así para que se vea Veracruz. Ahí está, en este caso, pues ahí tienen ustedes el faro, lo que es el faro de la Isla de Sacrificios y un barco que va ahí pasando en esos momentos. Y en la parte de abajo tiene una maderita y ahí está el nombre de Veracruz. Para que lleven ahora sí que un recuerdo, un recuerdito y aparte pues algo muy significativo porque todo es de aquí del puerto. O sea, ahora sí que son pasajes del puerto. Ahí están los jarochos. Aquí nos decía ella, miren, aquí están amigos los jarochos. Luego viene por acá, aquí vemos a unos pelícanos que también están sobre unas piedras, unas rocas y un barquito. Y arriba van los pelícanos también, los que van volando. Y este otro de la Isla de Sacrificios que ya se ve como en un atardecer, ¿verdad? Sí. Ah, acá está otro, miren, aquí está otro atardecer, se ve muy bonito. Oiga, pues la felicitamos, Yolanda, porque tiene usted mucha creatividad. Ah, muchas gracias. Y pues ojalá que esa tradición que usted hace de la pintura, algún hijo de usted o posteriormente algún nieto que también continúe, que no se pierda la tradición. No, inclusivamente mi hijo no. No le gustó esto, híjole, ya ve. Entonces ya hasta ahí va a llegar la, ahora sí que la tradición, ya ve. Bueno, bueno, cuando... Pero usted puede enseñar a alguien, ¿no? Sí, yo a veces cuando me llaman. Ah, también para él, ¿no? ¿Quieren que lo enseñe aquí? ¿Él es familiar de usted? Sí. Sí. Ah, bueno, pues entonces ya después que él aprenda también y para que siga la tradición, porque esto es muy bonito. Exactamente, sí. O posteriormente algún nieto, ¿no será que algún nieto le guste? Mire, mi hijo todavía está chico, tiene 20 años. Está chiquito todavía. Todavía no se quiere casar. Ah, no, pues qué bueno. Está estudiando para, este, está estudiando, este, administración portuaria. Ah, ya, ya. Sí. Entonces ahorita todavía no, no se quiere echar la soga al cuello, como quien dice. No. Está bien, que siga estudiando, que siga estudiando. Porque yo, bueno, yo no me meto en él, pero yo le digo que es mejor que siga estudiando para que sea alguien en la vida. Así es, que se prepare y que cuando ya esté bien preparado y también que junte una lana, porque el que se casa necesita una lanita para invertir, ¿verdad? Y, pues, ojalá y después alguno de sus nietos, posteriormente, pues también sigan con esto. Ah, pero cuando vengan ya. ¿Verdad? Ya, cuando vengan, dentro de muchos años más, ¿verdad? El día que quieran adquirir alguno, este, una artesanía de esa la pueden construir en el malecón. ¿Usted dónde anda? ¿En el malecón? ¿Ahí está usted en el malecón? Ella surto en el malecón. Ahí en el malecón. Surto en el malecón. Para si algún amigo que nos está viendo quiere nada. ¿Por dónde está más o menos usted? Yo reparto artesanía en los locales. En los locales. O sea que, como quien dice, usted da precio-costo. Y ya ahí ellos ya es otro precio, porque ustedes directamente, ahora sí que la fabricante, como quien dice, ¿no? Ya va a proveerlos a ellos. Sí, pero como a mí me gusta ir en la playa, yo vendo aparte. Claro, para los turistas. Ahorita anda mucho turista, pues estamos en pleno periodo vacacional. Entonces, pues ahorita, ahí está, amigos. Para los amigos que nos vienen a visitar de otros lugares, pues se llevan un bonito recuerdito de aquí de Doña Yolanda, hecho a mano, ¿verdad? Totalmente a mano. Y además, 20 pesitos, 20 minutos, 20 pesitos, pues oiga. Oiga, entonces cuando se avienta, está una figura como de 10 horas. ¿Cuánto cobra? Vamos a ir sumando, ¿no? No, pero está barato, está barato. No, es que simplemente... Depende del trabajo, ¿no? Depende del trabajo. Claro, claro, sí, sí, porque pues ya esto es una cucharita, pero a lo mejor al rato le traen un cucharón, o ya le traen una paila de esas de las que usan para mover las carnitas, y pues no, se las va a cobrar a 20 pesos, ¿verdad? ¿no? Ya sería otro precio más. Pues sí, ya sería según el tamaño. Oiga, Doña Yolanda, y un mensaje que usted le quiera enviar a los jóvenes, a los niños, que ahorita en estos momentos nos están viendo, ¿qué mensaje les enviaría usted? Que sigan estudiando. ¿Verdad? Que sigan estudiando y que aprendan y que valoricen la artesanía que los... La artesanía mexicana y aquí también del puerto de Veracruz, y que aprendan a pintar así como usted, ¿verdad? Porque miren, para que después hagan, claro, es muy bonito y además muy creativo. En lugar de que se vayan a las drogas. Así es, que se vayan por los malos caminos, mejor que se vayan por los buenos caminos. Y aquí está un ejemplo, miren, Doña Yolanda. Se puede decir que es un oficio, ¿no? Claro, el oficio de la pintura, de pintura, claro. Ha habido, en este país hay grandes, grandes pintores. Ahí tienen a Toledo, hay tantos pintores aquí mexicanos, ahora sí que Diego Rivera, tantos que han salido aquí 100% mexicanos, así que imagínense. A mí me gusta, nunca es tarde para aprender. Claro, y además nunca es tarde para aprender, ¿verdad? Bueno. Bueno, pues Doña Yolanda, ¿y usted cómo se llama, joven? Ángel. Ángel, Ángel y Doña Yolanda, les agradecemos. Y pues reportó para ustedes desde aquí, desde una céntrica calle del puerto de Veracruz, su amigo Leo Martz. Aquí con Doña Yolanda y con el amigo Ángel. Gracias y que se vendan todas las cucharitas. Bueno. Gracias. Gracias.